De verdad que asco le tengo a estos parones de selecciones, que no es cada dos o tres meses, es cada mes tenemos un parón de selecciones para la Nations League. Y es que vean, vean la rodilla de Pedri, claro, y tenemos que aplaudir, tenemos que aplaudir, uno más, uno más, claro. Una Nations League que no le importa absolutamente a nadie, salvo a los altos cargos y ejecutivos que se llenan los bolsillos. Porque todavía las eliminatorias, las clasificatorias al Mundial de Sudamérica, pues son espectaculares, tienen mucho ritmo. Pero la Nations League, por favor, ya basta, ya basta. Y es que hablando de la Copa América, Romario se rinde a Rafinha y sus palabras no gustarán nada a Vinicius y al Madrid. Jonathan David, sensación en el Lille. Y ojo, porque se ha pronunciado sobre todos sus pretendientes y sueña con el Barça. El Barça que espía a Franco Mastuono, perla del River Plate, esa es la realidad. Y Brasil rechaza a Neymar y es que ayer decían que estaba todo hecho, cerrado su fichaje. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así serán cada vez más amantes y fans de buen fútbol en esta espectacular comunidad. ¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Ayer todos daban por hecho que Neymar estaba cerrado su fichaje. De verdad, en estos parones de selecciones es que salen 1500 noticias, algunas más ciertas, algunas menos ciertas. Y es una realidad que Neymar a partir de enero, creo que es, ya pueden negociar por un equipo. Porque en el Dalilal parece que no va a continuar, suena Inter-Miami. Y sonaba también un regreso al Santos. Ayer todos daban por hecho que eso estaba cerrado. Pero se encargaron enseguida de desmentir la noticia. Y veremos a ver dónde acaba Neymar, que en Brasil ha sido rechazado por diversos equipos. Como estáis viendo aquí el artículo, Brasil rechaza a Neymar, es que la presidenta del Palmeiras y el Botafogo han arremetido contra el delantero y descartan de forma rotunda su fichaje. Esto no es un departamento médico, haciendo alusión a las constantes lesiones. Y también hablan de que arruinó su carrera. Y es que veremos a ver qué acaba sucediendo con Neymar. Un Neymar que se quiere preparar para ese Mundial 2026 en Estados Unidos. Y quién sabe si su destino no puede ser Inter-Miami. Y volver a ver esa MSN reunidos. Messi, Neymar, Suárez. Dejadme saber en caja de comentarios, os gustaría verlo. Y es que Jonathan David, hablando de mercado de fichajes, un jugador interesante. Un jugador polifacético que tiene a media Europa suspirando por él, ha declarado que su sueño y su preferencia entre Madrid y Barça es el Barcelona. Y qué extraño. Si a mí me decían que todos querían jugar en el todopoderoso Real Madrid. Crecí con el Barça y mi sueño es jugar para ellos. Y el delantero del Lille, el canadiense, confiesa en The Athletic que le ha gustado siempre el Barcelona. Y que, ojito, porque su contrato acaba el 30 de junio y vendría gratis. Una ocasión, una oportunidad de oro para tener un sustituto a Robert Lewandowski. Que de momento todo apunta a que la temporada que viene continuará jugando. Pero tendría un fichaje que le haría esforzarse, exprimirse al máximo. Y que podría crecer bajo la tutela del polaco que es un enorme histórico goleador. Dejadme saber, ¿os gusta o no os gusta Jonathan David? Sinceramente, a mí me gusta. Pero sin más, no es un futbolista que yo diga, wow, me muero por ficharlo. No os voy a engañar. Y no es el caso, por ejemplo, de Franco Mascuono. Perla de River Plate. Que tiene a toda, toda Europa suspirando por él. Y hasta que cumpla sus 18, pues nadie podrá ficharlo. Y ese, el Barça lo ha espiado, pero juega en una posición de medio centro. Una posición que creo que a día de hoy está más que cubierta en el FC Barcelona. Y es que hablando del medio centro, vean la escalofriante imagen del partido de España. De ahora que todavía ahora está ocupado. De verdad, es necesaria esta nation. Hemos visto gestos de dolor. Y es que la imagen duele solo de verla. Sinceramente, ya no es porque, aparte de soporífero que me parece quitarle el fútbol a los espectadores durante... Porque ni tanto es, a lo mejor, bueno para ellos, pero tampoco, tampoco. Es asqueroso. ¿Cómo matan el ritmo de competición? ¿Cómo matan el hack? ¿Cómo matan absolutamente todo? Con una competición muerta que no le importa absolutamente a nadie. Por mucho que salga Luis de la Fuente a deciros que nos jugamos el estatus de España. El estatus de España y de las selecciones se juegan los clasificatorios al Mundial. Se juegan los clasificatorios de la Eurocopa. Se juega en la Eurocopa, en el Mundial, en la Copa América. Pero no en la asquerosa Nation League. Donde encima tenemos que cargar más a los futbolistas. Y vean la entrada escalofriante. Vean el resbalón. Me da igual de lo que venga precedido. De lo que le sucede a Pedri. O sea, lo que podría haber ocurrido con la rodilla de Pedri. De verdad, me da escalofríos. Un Pedri que por fin, tras tantos años, parece que ha encontrado una regularidad. Que nos hace soñar y nos hace sonreír a tantos culés. Porque sabemos de lo que es capaz el canario. Y ahora, lo último que faltaba. Que veremos a ver, no quiero hablar en voz mal alta. Anulo Mufa desde ya. Es que se rompiera en una pedazo de mierda de partido. Que no le importa absolutamente a nadie. Porque en este panón de selecciones ha caído. Para que no digan esto. No, es que solo hablas para los demás. No, ha caído a Pérez. Ha caído a Zubi Mendi. Ha caído a Alex Baena. Es la realidad. Son partidos que no le importan absolutamente a nadie. Y si no, que me diga alguien, a alguien, que le importa un partido contra Listeini, contra San Marino, contra equipos random. Porque no le importa absolutamente a nadie. Y este sábado, este viernes, gracias a Dios, vuelve la liga, vuelve la competición. Y se acaba este parón de selecciones. Gracias a Dios. Pero antes de eso, también queda una prueba de fuego para Argentina, para Brasil. Y es que Brasil se enfrenta a Uruguay. Y pensáis que confían en que Vinicius es esa grandísima estrella. Vinicius fue objeto de mil críticas tras su nuevo ridículo contra Venezuela. Porque Venezuela hizo las cosas espectaculares. Y entre otras cosas, desvelan que Aramburu estuvo diciéndole todo el partido. ¿Dónde está ese balón de oro que dijiste que ibas a ganar? Y era normal que se viera a Vinicius desquiciado. Pero otra realidad también, y es que es normal, es que Rafinha está cogiendo galones. Rafinha que no se esconde ante la adversidad. Y es que en el pasado parón, donde él brilló, Vinicius se borraba imaginando, fingiendo una lesión de una contractura. Y ahora, cuando ha vuelto, Rafinha, pese a que la caverna dice que no es competitivo y que Vinicius no puede tirar del carro solo. Rafinha es quien se lleva los elogios. Y esta vez, ni más ni menos que una leyenda como Romario, que no es cualquiera, que encima muchas veces le encanta halagarse a sí mismo. Romario ha dicho que están muy contentos con Rafinha y habla de que su nivel es impresionante, que tienen muchísima confianza, que están contentos con él. Que está logrando cosas que bajo el nivel que está jugando ahora con Flick, pues evidentemente tienen y sueñan con que puede hacer cosas en la Selesao. Y Rafinha es un orgullo para todos nosotros y estoy convencido de que nos dará cosas muy especiales. Un Romario que también indicó que si el día de mañana lo invitan en ese nuevo estadio del Barça, le encantaría asistir. Y el mismo Romario que en su día, porque esto no tiene que gustar al Real Madrid ni a Vinicius, decía tras la eliminación de Brasil en la Copa América, que Vinicius no es ese futbolista que digas nos va a hacer ganar el trofeo, no es ese futbolista diferencial, no es ese futbolista que pueda lograr tirar del carro. Y mucho menos después de ver sus actitudes contra Venezuela, donde queda una vez más evidenciado que se pierde en sus batallitas, se pierde con sus berrinches, se pierde en sus peleitas, donde encima Rafinha le dio una retratada mundial llevándoselo porque no paraba de armar bronca y jaleo. Rafinha, sí, uno más Romario, ni más ni menos, que se rinde al brasileño más en forma del planeta Tierra. Ni Rodrigo, que por cierto vuelve bajo milagro Pintus, Rodrigo que iba a estar Dios sabe cuánto tiempo fuera, milagrosamente, vuelve y es que así funcionan las cosas del Madrid. Un Madrid que por cierto llora de que los están excluyendo de la selección porque no convocan jugadores del Madrid, no claro. ¿Qué queréis que convoquen? ¿A Kylian Mbappé ya que no lo convocan con Francia? Vaya a ser que Kylian pueda jugar por la izquierda en España. Díganme, dos jugadores del Real Madrid que van a ser convocados con España, dos. En fin, no olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así veremos cada vez más amantes y fans de buen fútbol en esta espectacular. ¡Suscríbete al canal!